¿Qué oportunidades hay ahorita, Luis Lóvano, en cuestión de inversionistas, en cuestión de cómo poder, en qué hay que invertir en esas épocas cuando tenemos tasas de referencias altas, sobre todo altas, pensando a millón a largo plazo? Pues bueno, primero que nada hay que ver dónde estás posicionado, si tu dinero está disponible o está invertido en otro lado. Pero suponiendo que tu dinero lo tengas disponible para acomodarlo donde te plazca, yo seguiría aprovechando la tasa del gobierno mexicano, que es una tasa de muy buena calificación, sobre todo porque las opciones de alojamiento del dinero en este momento no se ven, digamos, tan positivas como la tasa. La tasa, entendiendo que el 11.25 es una tasa cercana a CETES de 28 días, dependiendo de la subasta, pues bueno, eso lo tengo yo seguro como inversionista mexicano. Entonces, pedirle a una inversión, digamos, en dólares, la gente que dice, bueno, es que ahorita está muy bueno el tipo de cambio para comprar dólares, pues lo que estás diciendo es que tú esperas que de aquí a mayo de 2024 el tipo de cambio esté por lo menos en 19 pesos con 60 centavos para que pueda igualar el CETES de un año. Entonces, poniéndolo en esa perspectiva, pues por lo menos hasta que las tasas Banco de México comiencen a ceder y comiencen a bajar, me mantendría en las tasas gubernamentales de corto plazo.